En el municipio de Uruapan se registró un homicidio en el cual unos sujetos desconocidos quemaron un taxi en cuyo interior estaba el cuerpo de un varón, el cual terminó calcinado. Los criminales dejaron a la hora de oxiso un narcomensaje. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades policíacas, el vehículo de alquiler es uno de la línea Colibri con número económico 60, mismo que quedó parcialmente quemado, unidad que estaba parada a un costado de la carretera Uruapan-Páxpero justo frente al entronque de la cofradía. Unas personas vecinas del lugar fueron las que solicitaron el apoyo al número de emergencias 911 y de esta manera a la zona acudieron unos bomberos locales que apagaron las llamas del taxi y ahí encontraron el cadáver carbonizado. Voces oficiales dijeron que el difunto estaba en calidad de desconocido. Asimismo, el área fue resguardada por los agentes de la Policía Michoacán, quienes se encargaron de vigilar que los posibles indicios no fueran contaminados. El narcomensaje que estaba escrito en una cartulina fue asegurado por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia de Uruapan. Este versaba sobre la pugna entre grupos delictivos que tienen presencia en la región, según detallaron manos policíacos. Información para el 113 de Javier Magaña.